La primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en esa primera emisión de Noticias Telemicro. Susi Aquino Botró y Rafaelina Bisono les informan. Hoy nuevamente tiembla la tierra en República Dominicana. Ayer también lo sentimos y esta mañana nuevamente crea pánico en la población. Así es, mucha gente asustada, pero nosotros agradecidos de llevar las informaciones a sus hogares aquí en República Dominicana. En todas partes del mundo que prefieren informarse con Noticias Telemicro. Y precisamente con este tema iniciamos, ya que el director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó este martes a la población a mantener la calma ante el nuevo sismo que se produjo esta mañana. Eugenio Polanco sostuvo que ese temblor de 4.4 en escala de Richard fue una réplica del sismo de 5.1 que se sintió ayer en la tarde. A las 10 y media ocurrió 10.33, precisamente otro sismo. Calculamos una magnitud de 4.4 grados, localizado en la coordenada 19.45 y 70.38 a una profundidad de unos 26 kilómetros. El director del Instituto Sismológico pidió a la población adoptar medidas por si ocurre otro temblor fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!